No se puede sanar si no hay perdón. Perdonar al otro y perdonarse a uno mismo también. Perdonarse a los errores, perdonarse a las caídas, perdonar al que me hizo daño. No hay sanación si no hay perdón. Te perdono, te perdono todo. Sé que las arrugas de mis ojos nacieron de ti, de tantas lágrimas. Te perdono porque han pasado los años. Y el tiempo es un bálsamo perfecto para no juzgarte, para olvidarme. Te perdono porque así lo vivo yo, soy una mujer de Dios, soy una mujer de Dios. Te perdono porque así lo vivo yo, porque Cristo me enseñó. Te perdono porque así lo siento yo, soy una mujer de Dios, soy una mujer de Dios. Soy una mujer de Dios, soy una mujer de Dios. Te perdono porque estás arrepentido de haberme herido, de haberme herido. Te perdono, te perdono las mentiras. Yo también he mentido, yo también he mentido. Te perdono tus inseguridades, tu falta de compromiso, te perdono la ilusión. Te perdono haber regado mi sueño, sin yo verte lo pedido, convertidora en desierto. Te perdono porque así lo vivo yo, soy una mujer de Dios, soy una mujer de Dios. Soy una mujer de Dios, soy una mujer de Dios. Soy una mujer de Dios, soy una mujer de Dios.